Aquí estoy establecido, nuevo México, querido de Dios, pasaron ya que salí bien decidido. A cruzarme la frontera de los Estados Unidos, pero vine a hacerte mal, yo me vine a trabajar. Yo soy puro mexicano y aquí están mis hermanos, todo lo que hemos buscado es una oportunidad. Señora gobernadora y señores políticos, yo les quiero demostrar, cuando yo vine a este estado, no más vine a trabajar. Si me quitan mi santuario, ¿dónde voy a trabajar? Todo lo que yo he buscado es una oportunidad, y por sacar a mi familia adelante, no soy ningún criminal. Yo soy puro mexicano y aquí están mis hermanos, todo lo que hemos buscado es una oportunidad. Yo trabajo donde sea, pues no me puedo nadar, que tengo a mi familia, y no les puedo fallar. Gracias a Dios, que soy mexicano, de locuras, de El Salvador y de Latinoamérica. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡De Dios, Sanctuario! ¡Arturo de Tavo! ¡All right, so we have many generations of culture and music opening up there. So once again, thank you all for coming. We talk about these victories, we talk about this struggle, and we all know that it's not going to be... Shut up, great. Oh, excellent. Yeah, 360. ...which is what's happening today, which is not the beginning. There are many organizations out there that have been in this struggle for a long time. There are also many allied government, elected officials out there that have been able to... that have allowed this force to happen, that have helped us to have policies that really protect folks from civil rights. and right now, one of those allies, Mayor Javier González. Great! All right, Javier González. Go to Javier González.